Muy buenas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis? Soy Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter y hoy vengo con un nuevo vídeo de Ubuntu, como podéis comprobar, Ubuntu 19.04 disco dingo, un nombre muy fiestero, a mí me encanta, a mí este nombre me recuerda mucho a la música de los años 80, a, ¿cómo se llamaba acá? Oratio Pincha Discos. Bueno, os preguntaréis, ¿por qué vienes aquí con este vídeo? Bueno, pues lo voy a explicar. He visto, he podido comprobar con mis propias, con mis propios ojos, que bueno, que cada vez que se habla de Ubuntu, cada vez en mi caso, por ejemplo, que hablo de Ubuntu en YouTube, son los vídeos más visitados. Ejemplo de este vídeo que subí el 31 de marzo de este año, pues bueno, cuando Ubuntu disco dingo todavía era una versión beta, pues del 31 hasta ahora tiene 13.738 visualizaciones. Y bueno, esto hace, esto da que pensar que de todos los vídeos linuxeros que hay en YouTube, al parecer los que se llevan la gloria en cuanto a visitas son Ubuntu y Linux Mint, que son las dos distros que más, bueno, más, digamos, más populares a nivel de calle, a nivel doméstico, ¿no? Y bueno, pues digo, voy a hacer, voy a hacer una serie de vídeos pequeñitos, espero, pues, para ir contando pequeñas cositas del día a día, pequeños truquitos del día a día, cosas domésticas de Ubuntu que lo tengo ahora mismo instalado que lo instalé para probarlo, ¿no? Está instalado en una máquina real, no en VirtualBox. Y nada, ya sabéis, Ubuntu 19.04, podéis bajaros, bajaroslo de su página, ubuntu.com, descargar Ubuntu, Ubuntu escritorio, y aquí abajo tenéis el botoncito para bajárselo o la alternativa de la opción torrent. Si queréis una LTS, la 18.04.2, en mi caso, pues, la última versión siempre, pues, me gusta probarla. Estoy en disco Dingo. ¿Queréis una información más amplia? Que ya lo daba yo en el vídeo este de 19.04 disco Dingo Vete, pero bueno, si queréis más información también buena, podéis ir a muylinux.com, al artículo donde hablan del lanzamiento. Y también, si queréis, por ejemplo, saber qué cositas a hacer después de instalar Ubuntu, aquí en Oh My God Ubuntu tenéis un artículo que dice 10 cosas a hacer después de instalar Ubuntu 19.04. Bueno, una serie de cositas, etc. Y cada uno que haga lo que quiera. Yo en mi caso solamente he hecho lo de esto, que se pueda minimizar las aplicaciones en el lanzador lateral izquierdo dando clic sobre el propio icono, ¿no? Es simplemente una línea terminal y ya está. Y cada uno, pues, que tome lo que quiera. Así que nada, bueno, vamos al lío. Antes que me enrolle más. Yo quería explicar cómo seleccionar el mejor servidor, el mejor espeso, espeso, espeso estoy yo, el mejor espejo, espejo de software, pues, en Ubuntu, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que, bueno, que a veces los servidores van muy lentos, a veces fallan, no conectan, etc. Y dependiendo de nuestra localización geográfica, podemos elegir uno u otro para que nos vaya más rápido. En mi caso, yo os digo, yo tengo 300 MB Fiberóstica y nunca, nunca, uno, un mega, dos, como mucho, incluso menos, menos. No van como los servidores, por ejemplo, ahí en la habitación de enfrente están arrastrando mesas, espero que no se haya metido, que supongo que sí, pero bueno. Que no van los servidores. A mí, por ejemplo, en Arch, en Antergos, me bajan a 30 MB por segundo, ¿no? Que es el tope de mi conocimiento, pero aquí en Ubuntu jamás me ha bajado eso, ni en Linux Mint, ni cualquier otra distro que tenga, que use los propios servidores de Ubuntu. Bueno, ¿cómo elegir mejor servidor de software en Ubuntu? Vamos a actividades, ponemos software, por ejemplo, soft, y software y actualizaciones. Escojamos aquí, software y actualizaciones, los iconos los he cambiado yo por los papyrus, no son los que trae Ubuntu, pero bueno. Dentro de la pestaña, la primera a la izquierda, software de Ubuntu, descargar desde servidores de España, tenemos opción o de elegirlo manual o de elegirlo mediante un test de velocidad que esta aplicación hace para, bueno, para ir batanteando, ¿no? Digamos, los diversos servidores de software, los diversos mirrors y va midiendo su velocidad. Así que, bueno, pues vamos a ver. O podemos, por ejemplo, una opción, escoger otro y si sabemos que, no sé, que sabemos que uno va con seguridad bastante rápido. En mi caso, este es el FETPCALIU.cat, que está en Cataluña, en Barcelona, creo. Pues siempre, a mí siempre me ha ido a tope, a tope, a tope. Siempre, bueno, a tope dentro de la velocidad que alcanza a los servidores de Ubuntu, ¿eh? Que ya digo que no son los de ARS. Entonces, podemos bien escogerlo de manera manual, ejemplo. Si veamos que los genéricos de España no nos van muy bien, muy bien, pues escogemos el que veamos. No sé, hay más. Por ejemplo, este de la Universidad de Zaragoza, este de FICA.es, etcétera. Voy a escoger este, ejemplo. Le pico aquí, elegir servidor. Me pide mi contraseña. Vamos a meterla. La contraseña se entiende. Le damos a cerrar y tiene que recargar para tomar, ¿eh, no? Actualizar el caché, etcétera, etcétera, etcétera. Esperamos pacientemente que haga el cambio. Tiene que hacer el cambio en el archivo sources.list, en el archivo de fuentes, ¿no? Concretamente en el directorio etc.apt sources.list, que es donde se encuentra, ¿no? Y, bueno, actualizando caché, esperamos aquí de manera paciente. Y vamos a ver, vamos a ver cómo se da el tema. Lo que podemos hacer para comprobar la velocidad de, una vez que termine esto, la velocidad de los nuevos servidores de software, pues podemos hacer desde la terminal un update. Vamos a esperar a que termine. Y luego ya le damos. Está tardando. Hoy es Semana Santa, Viernes Santo. Habrá mucha gente en su casa conectando con los servidores. Gente feliz como nosotros. Y, bueno, pues a lo mejor está un poco la red en este sentido más saturada, ¿no? Ya sabes que tampoco, dependiendo de las horas y de los días, internet va más o menos lento. No siempre es igual, no es algo estable siempre. Bueno, ya ha terminado. Vamos a ver. Vamos a hacerlo en sudo apt update. Update. Entro, ponemos nuestra contraseña. Y, bueno, ahí vemos que efectivamente ha cambiado a cali.cat, a ftp.cali.cat. Veis que apenas ha sido unos segundos en hacer un update, en leer la lista de los repositorios. Esa es una opción. Elegir manualmente el país y el servidor concreto que queremos usar. Otra opción, la opción automática, que sea la propia aplicación, quien elija mediante un test de velocidad el servidor más adecuado. Nuevamente vamos a software. Hay otra forma de llegar aquí a software, ¿no? Mediante sinastis, por ejemplo, ¿no? Pero yo lo hago así. Nuevamente nos vamos a descargar desde. Elegimos otro. Y ahora picamos aquí arriba a la derecha donde dice seleccionar el mejor servidor. Probando servidores de descarga se realizará una serie de pruebas para encontrar el mejor servidor réplica para su ubicación. Es decir, que va a ser un test de velocidad por todos los servidores de Ubuntu, los que tienen su sistema. Y bueno, pues entonces nos va a dar el que mejor a esta hora y según nuestra localización, el que mejor velocidad de. Puede ser de España, puede ser de Italia, puede ser de Inglaterra, etc. Aquí me ha dado uno de Italia. It-merras.evowise.com Los Evowise estos son muy populares por lo que se ve en velocidad porque... También cuando yo tenía la beta anterior hice esto un par de veces y me daba muchas veces el Evowise, el Evowise.com, ¿no? Pues simplemente ya si queremos conformarnos con este que nos ha elegido de Italia. Pues, estando marcado como está marcado, le damos a elegir servidor. Nuevamente nuestra contraseña. Y bueno, aquí nuevamente cerrar y tiene que recargar la caché. Esto es cambiar de localización los servidores, haciéndolo con la aplicación. En vez de nosotros hacerlo de manera manual, ¿no? Que es más engorroso. Tienes que, como dije antes, se encuentran aquí, ¿no? Otras ubicaciones. Vamos aquí a equipo, etc, apt y el sources.list. Este es que pone .save, es un backup, ¿no? Abrimos el editor de texto. Y como veis, pues ha cambiado ya, por ejemplo, a Italia, ¿no? .it, ¿veis? Evowise. Toda la lista, toda la lista de servidores de Ubuntu. Esto dando al partner que este siempre es el mismo, ¿no? Bueno. Entonces vamos nuevamente a hacer lo que hicimos antes para ver si lo hace de manera espontánea, por así decirlo. Hacemos un update, sudo pt update, y ya está. Y prácticamente esto ha sido al instante, ¿veis? Tanto en el de Cali o .cat en Cataluña, como en el de Italia, pues ha sido instantáneo. Yo instalé Ubuntu anoche, y bueno, en el de España, en el de España, genérico, en el .es, se quedaba ahí un minuto y pico para hacer el update a todos los repositores. Ya os digo, dependiendo del día, de la hora, esto nunca siempre igual, del tráfico de internet en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya sabemos cómo se eligen, se cambian los servidores de software, los espejos de software de Ubuntu, tanto de manera manual, si queremos uno en concreto, que sabemos que va muy, muy bien, uno cercano a nuestro país, etcétera, etcétera, o si queremos hacerlo de manera automática, mediante la opción de software y actualizaciones, mediante el test de velocidad que hace la propia aplicación para elegir el mejor servidor, según nuestra localización y según la velocidad que tenga en ese momento. Tener en cuenta, como dije antes, que esto siempre también influye en nuestra velocidad de conexión. Ya tengamos ADSL, fibra óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienes 5 megas, no esperes más de 5 megas, inclusive espera menos, o la mitad o menos, internet, y las operadoras son así. Nada más, Anjoya Fernández, Anjoya 308 en Twitter, con este pequeño truquito de Ubuntu, Ubuntu 19.04, disco Dingo en este caso, pero es válido para otras versiones. Por supuesto, y bueno, son pequeñas cosas que a lo mejor ya mucha gente sabe, por supuesto, pero que siempre viene bien para la gente nueva. Que he podido comprobar que en YouTube hay mucha gente nueva que agradece, agradece este tipo de vídeos sencillos, normales y corrientes para la gente mortal, para la gente cotidiana que usamos, el sistema operativo, en este caso Ubuntu Linux, para el día a día, para laborales domésticas, etcétera. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, compártelo con toda tu gente, tus amigos, en todas tus redes sociales, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita, todas estas cosas que te suelen decir los youtubers de éxito. Por mi parte, nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, un feliz Viernes Santo y lo que queda de semana, sábado y domingo, Semana Santa, y bueno, nos estaríamos viendo en otro vídeo, escuchando en otro podcast, o leyendo en otro post en salmorejogueek.com. Chao. Chao. Chao.